¿Cuáles son los climas extremadamente fríos y con mucho viento facilitan el desarrollo de esta enfermedad? Una cosa que también es muy curiosa, por ejemplo, cuando vemos las estadísticas de cuáles son las provincias más afectadas, sobre todo en cuanto a mortalidad se refiere, la provincia de Gelongyang, que es la que está más al norte, que ustedes probablemente han escuchado hablar del festival de hielo y luz, que ahora están a menos 30 grados y ahí es donde ha habido la mayor mortalidad. Entonces el clima es un factor que influye mucho, por lo menos en la evolución de la enfermedad y el número de casos letales.